Hola, bienvenidos. El día de hoy conoceremos los 15 países más poblados del mundo según su cantidad de habitantes. Conoceremos un poco de su ubicación, geografía y datos interesantes. Sin más, comencemos. Número 15. República Democrática del Congo. Este país se encuentra en el centro de África, limitando con nueve naciones, incluyendo Uganda, Ruanda, Burundí, Tanzania y Angola. Es el segundo país más grande del continente africano con una extensión territorial de más de 2.300.000 km2. Tiene una población de aproximadamente 102 millones de habitantes, siendo uno de los países más poblados de África. Su capital es Kinshasa y es una de las ciudades más pobladas del mundo. Además, es hogar de más de 200 grupos étnicos, cada uno con su propia cultura y tradiciones. La diversidad étnica y lingüística es una de las características distintivas de este país. La geografía del Congo es impresionante y variada. Encontramos una amplia gama de paisajes, desde las vastas selvas tropicales del norte hasta las montañas del este y las planicias aluviales en el oeste. Además, el país alberga una parte importante en la cuenca del río Congo, el segundo río más largo de África y uno de los más caudalosos del mundo después del río Nil. 14. Egipto. Egipto es un país que está situado en el noreste de África y también se extiende hacia la península del Sinaí en Asia. Limita con el mar Mediterráneo al norte y está rodeado por Sudán al sur, Libia al oeste y Palestina e Israel al este. Egipto cuenta con una población de 105 millones de habitantes y es uno de los países más poblados de África y el mundo árabe. La mayoría de la población se concentra en las áreas urbanas como el Cairo, Alejandría y Luxor. Además, la cultura egipcia es rica y diversa, resultado de la fusión de influencias árabes, africanas y mediterráneas. La geografía de Egipto es muy diversa. A lo largo del río Nilo encontramos una estrecha franja de tierra fértil conocida como el Valle del Nilo, que ha sido vital para el desarrollo de la antigua civilización egipcia. Al este se extiende el vasto desierto de Sahara que ocupa la mayor parte del territorio egipcio. Número 13, Etiopía. Este país se encuentra en el cuerno de África, limitando con Eritrea al norte, Sudán al oeste, Kenia al sur y Siomalia y Djibouti al este. Además, Etiopía tiene una ubicación estratégica ya que se encuentra en la intersección de varias rutas comerciales importantes, pero es un país sin litoral, es decir, sin salida al mar. Tiene una población de 105 millones 600 mil habitantes y es el segundo país más poblado de África y su capital es Addis Abeba, siendo una de las ciudades más pobladas del país. Alberga una increíble diversidad étnica y cultural. Hay más de 80 grupos étnicos reconocidos en el país, cada uno con su propio idioma, tradiciones y costumbres. La geografía de Etiopía es asombrosamente diversa. Desde las altas montañas de los montes Simien y las mesetas de Abyssinia hasta las tierras bajas del Valle del Rif. Además, Etiopía es conocida por ser el origen del río Nilo, uno de los ríos más largos del mundo. Recuerda que este es un buen momento para darle like al video si te está gustando la información y suscríbete al canal que eso me ayuda para seguir trayendo información de calidad. Número 12, Filipinas. Filipinas es un país insular que se encuentra en el sureste asiático, en el océano pacífico occidental. Está compuesto por más de 7.000 islas que se extienden a lo largo del mar de Filipinas y el mar de China Meridional. Al norte encontramos la isla de Taiwán por el estrecho de Luzón. Al oeste se encuentra el mar de la China Meridional y Vietnam. Al suroeste se halla la isla de Borneo. Al sur el mar de Célebes y al este limita con el mar de Filipinas. Tiene una población de 110 millones de habitantes y es uno de los países más poblados de Asia. Su capital es Manila, mientras que la ciudad más poblada es la ciudad de Quezón. La diversidad étnica y cultural es una característica destacada, con influencias malayas, chinas, españolas y estadounidenses. Además, el inglés y el tágalo son los idiomas oficiales del país. La geografía de las Filipinas es variada. El archipiélago cuenta con una variedad de paisajes, desde playas de arena blanca y arrecifes de coral hasta montañas cubiertas de selva tropical. Pero también alberga volcanes activos como el monte Mañón y el monte Tal. Número 11. Japón. Japón se encuentra ubicado en el este de Asia en el océano pacífico. Está compuesto por un archipiélago formado por cinco islas principales. Onchu, Hokkaido, Kyushu, Chikoku y Okinawa. Así como por numerosas islas más pequeñas. No tiene fronteras terrestres ya que se encuentra entre el océano pacífico y el mar de Japón. Al este de China, Rusia y la península de Corea. Cuenta con una población de aproximadamente 124 millones de habitantes. Es uno de los países más densamente poblados del mundo, mientras que Tokio es la ciudad más grande e importante del país. La sociedad japonesa se caracteriza por el envejecimiento demográfico y una baja tasa de natalidad. Además, la cultura japonesa se basa en el respeto, la disciplina y la tradición. La geografía de Japón es bastante diversa, desde montañas escarpadas como el monte Fuji, hasta valles fértiles y costas pintorescas. Además, Japón es conocido por su actividad sísmica debido a su ubicación en el anillo de fuego del Pacífico. 10. México. El décimo país más poblado del mundo es México. Este país se encuentra en América del Norte, limitando al norte con los Estados Unidos y al sur y oeste con Guatemala y Bélice. Además, México cuenta con costas en el Océano Pacífico y en el Golfo de México. México tiene una población de más de 126 millones de habitantes. Es el país hispanohablante más poblado del mundo y uno de los más poblados de América. Ciudad de México es su capital y también la ciudad más poblada del país. La sociedad mexicana es diversa con una mezcla de herencia indígena, europea y africana a lo que contribuye su rica cultura. La geografía de México puede variar desde las playas tropicales de Cancún hasta los altos picos de las montañas de la Sierra Madre Occidental y Oriental. Además, México es hogar de la segunda barrera de coral más grande del mundo, ubicada en el Mar Caribe. ¿Sabías que México era uno de los países con mayor población mundial? Cuéntame en los comentarios. 9. Rusia. Este vasto país se extiende por Europa del este y norte de Asia, abarcando dos continentes. Rusia es el país más grande del mundo en términos de superficie, con una extensión que se extiende desde el Mar Báltico en el oeste hasta el Océano Pacífico en el este. Limita con 16 países, desde el noroeste con Noruega, Finlandia, Estonia, hasta China, Mongolia, Corea del Norte e incluso tiene límites de agua territoriales con Japón y Estados Unidos. Rusia tiene una población de aproximadamente 146 millones de habitantes, es el país más poblado de Europa. Su capital es Moscú y es una de las ciudades más importantes del país. La diversidad étnica es notable, con más de 190 grupos étnicos reconocidos. El idioma oficial es el ruso y la religión predominante es el cristianismo ortodoxo. La geografía de Rusia es asombrosamente diversa. Cuenta con vastas llanuras como la extensa estepa siberiana, así como montañas majestuosas como el Cáucaso y los Urales. Además, Rusia es hogar de impresionantes lagos y ríos como el lago Baikal, el más profundo y antiguo del mundo. Número 8, Bangladesh. En el puesto número 8 encontramos al país de Bangladesh. Este país se sitúa en el sur de Asia, limitando al norte, este y oeste con la India y al sureste con Myanmar. Además, Bangladesh tiene una amplia costa en el Golfo de Bengala. Con una población de más de 170 millones de habitantes, es uno de los países más densamente poblados del mundo. Su capital es Dhaka y cuenta con una mezcla de grupos étnicos y religiones, siendo el Islam la religión mayoritaria. Bangladesh es uno de los principales exportadores de prenda de vestir y textiles a nivel mundial. La geografía de Bangladesh es única y en gran parte influenciada por sus extensos ríos, especialmente el río Ganges y el río Brahmaputra. El país es conocido por sus tierras bajas y deltas, lo que convierte en una de las regiones más fértiles del mundo. Sin embargo, también enfrenta desafíos relacionados con las inundaciones durante la temporada de monzones. 7. Brasil. Brasil se ubica en América del Sur, limitando al norte con Venezuela, Guyana, Surinam y el departamento ultramarino de la Guayana francesa. Al sur con Uruguay, al este con el Océano Atlántico y al oeste con Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay y Argentina. La población de Brasil es de más de 218 millones de habitantes, siendo uno de los países más poblados del mundo. Su capital es Brasilia y su ciudad más poblada es Sao Paulo. La sociedad brasileña es diversa y multicultural, con una mezcla de influencias indígenas, europeas, africanas y asiáticas. En su geografía podemos observar exuberantes selvas amazónicas hasta extensas llanuras del Pantanal. Sin contar las hermosas playas de Copacabana, el país ofrece variedad impresionante de paisajes naturales. Además cuenta con el río Amazonas, el más largo y caudaloso del mundo. Número 6. Nigeria. Este país se encuentra en África Occidental, limitando al norte con Níger, al este con Chad y Camerún, al sur con el Golfo de Guinea y al oeste con Benin. Además, Nigeria tiene una extensa línea costera en el Océano Atlántico. Nigeria tiene más de 223 millones de habitantes. Es el país más poblado de África y el sexto más poblado del mundo. La sociedad nigeriana cuenta con más de 250 grupos étnicos y una amplia variedad de lenguas y culturas. Pero el idioma oficial del país es el inglés. Este país es conocido por estar en tercera posición en cuanto a la población juvenil más grande del mundo, con más de 90 millones de jóvenes menores de 18 años. En la geografía de Nigeria encontramos mucha variedad, desde las fértiles tierras del delta del río Níger hasta las altiplanicies centrales y las extensas sabanas en el norte. Cuéntame, ¿tenías idea de que Nigeria sea uno de los países con más población del mundo? Déjamelo saber en los comentarios. 5. Pakistán. Pakistán es un país ubicado en el sur de Asia, limitando al norte con Afganistán y China, al este con India, al sur con el mar Arábico y al suroeste con Irán. Además, Pakistán comparte una frontera marítima en el mar Arábico con Oman. Pakistán ofrece una población de más de 240 millones de habitantes y es el quinto país más poblado del mundo. La sociedad pakistaní es diversa con una mezcla de grupos étnicos, religiones y culturas. Su capital es Islamabad. El Islán es la religión dominante y el Urdu y el inglés son los idiomas oficiales. La geografía de Pakistán es diversa, desde las majestuosas montañas de Karakorun y el Himalaya hasta los fértiles llanuras de Punjak y los vastos desiertos de Baluchistán. Además, Pakistán cuenta con importantes ríos como el Indo, el Yelung y el Chenab. Número 4. Indonesia. Este país se encuentra en el sudeste asiático y es el archipiélago más grande del mundo, compuesto por más de 17.000 islas. Limita al norte con el mar de China meridional, al este con el mar de Banda y el océano Pacífico, al sur con el océano Índico y al oeste con el estrecho de Malacca. Con una población de más de 279 millones de habitantes, es el cuarto país más poblado del mundo. Yakarta es la capital y la ciudad con más habitantes del país. La sociedad indonesia es multicultural y diversa, con más de 300 grupos étnicos y una amplia variedad de religiones, siendo el Islam la religión predominante. Su idioma oficial es el indonesio, pero el país cuenta con 742 lenguas distintas. La geografía de Indonesia se caracteriza por su impresionante belleza natural desde las montañas volcánicas de Java y Sumatra hasta las exuberantes selvas de Borneo y las paradisíacas playas de Bali. Número 3. Estados Unidos. Estados Unidos se sitúa en América del Norte, limitando al norte con Canadá, al sur con México, al este con el océano Atlántico y al oeste con el océano Pacífico. Además, Estados Unidos tiene fronteras terrestres con varios países, incluyendo Canadá y México. Estados Unidos cuenta con una población de más de 339 millones de habitantes. Es el tercer país más poblado del mundo y es conocida por ser la primera potencia mundial. Su capital es Washington, D.C. y la ciudad más poblada es Nueva York. La sociedad estadounidense resalta por su diversidad étnica y cultural, con una mezcla de personas provenientes de todo el mundo y una gran variedad de idiomas y religiones. La geografía de Estados Unidos abarca una amplia variedad de paisajes, desde las majestuosas montañas rocosas en el oeste hasta las llanuras interminables en el centro, los desiertos en el suroeste y las costas impresionantes en el este y el oeste. El país ofrece una variedad geográfica impresionante. Número 2. China. Este vasto país se encuentra en el este de Asia y tiene una extensión territorial de más de 9 millones 600 mil kilómetros cuadrados. Limita con 14 países, incluyendo Rusia, Mongolia, India y Vietnam, y tiene costas a lo largo del mar de China oriental y el mar de China meridional, con una población de más de 1.425 millones de habitantes, según los últimos informes reportados a la fecha. China es el segundo país más poblado del mundo. Su capital, Pekín, es una de las ciudades más grandes del planeta. La diversidad étnica también es notable, con la etnia Han como la más predominante, aunque existen otras 55 minorías étnicas reconocidas en el país, desde la etnia tibetana hasta las etnias Duar o Uzbeca. En cuanto a su geografía, en el norte encontramos vastas llanuras y desiertos como el desierto de Gobi. En el centro se extienden las altas mesetas de Mongolia interior y Tíbet. Hacia el sur descubrimos las hermosas montañas de Himalaya y las regiones subtropicales con su exuberante vegetación. Número 1. India. India es un país que se ubica en el sur de Asia, limitando al norte con China, Nepal y Bhutan, al este con Myanmar y Bangladesh, al oeste con Pakistán y al sur con el océano índico. Además, India cuenta con una amplia línea costera que abarca desde el Golfo de Bengala hasta el Mar Arábico. Este país tiene más de 1.428 millones de habitantes. Es el país más poblado del mundo y su capital es Nueva Delhi, siendo la ciudad más poblada Bombay. La sociedad india es diversa, con una amplia gama de grupos étnicos, religiones y culturas. El hinduismo es la religión predominante, pero también se practican el islam, el sijismo, el cristianismo y muchas otras religiones. La geografía de India ofrece una variedad de paisajes únicos, desde las majestuosas montañas del Himalaya en el norte a las extensas llanuras del río Ganges, los exuberantes bosques tropicales de Kerala y las hermosas playas de Goa. Llegamos al fin de nuestro recorrido por los 15 países con más población del mundo al día de hoy. Dale like al video si te ha gustado y por supuesto te invito a suscribirte para que sigas aprendiendo de curiosidades del mundo con nuestro canal. Comenta si te gustaría vivir en alguno de estos países. Me despido, sonríe y sé feliz.